En el vídeo de hoy vamos a contarte una cosa que nos ha salido tremendamente mal en lo que se refiere a una incubación de huevos de codornices y todo lo que nos ha salido mal os lo vamos a contar en este vídeo. No lo hagáis. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos para contaros de principio a fin todo lo que nos ha pasado con una incubación de varias docenas de huevos de codorniz en nuestra incubadora casera. Una incubación que no éramos muy partícipes de hacerla porque en el momento de la grabación de este vídeo estamos en pleno verano y evidentemente con lo que supone aquí en nuestra región, en Andalucía, temperaturas muy, muy altas durante el verano. De todas maneras, aunque no ha salido nada bien, siempre se aprende de las cosas negativas. Y para que veáis que cuando sale bien lo contamos, también cuando sale al contrario lo contamos aquí para intentar que tú cometas otros errores y no precisamente los que nosotros hemos cometido en este caso. Una incubación de 7 u 8 docenas de huevos de codornices donde tan solo han salido unos 20 pollitos como máximo. Y si te quedas con nosotros en este vídeo, te vamos a contar las causas y qué es lo que realmente ha sucedido. En esta pizarra en blanco vamos a comenzar a darte datos. Hemos alcanzado en más de una ocasión 50 grados al sol. Evidentemente dentro, en el cuarto donde estaba la incubadora, no hemos tenido esa temperatura, pero hemos rondado muchas veces los 35 grados de temperatura. ¿Qué nos ha pasado con estos datos? Pues sencillamente que teniendo 35 grados en la habitación donde teníamos la incubadora, lo que hay que intentar es que no sobrepase de los 38 grados. ¿Por qué? Porque hasta 38 grados controla nuestro termostato. Si por cualquier motivo la incubadora llega a 38 máximo y esta temperatura de la habitación se pusiera a 38 o más, entonces ya nuestro termostato no controlaría y la temperatura se nos dispararía. En nuestro caso, ¿qué ha ocurrido? Que nuestra incubadora, pues, se ha portado perfectamente y cuando llegaba a los 38 grados cortaba la temperatura. No subía la temperatura dentro de la incubadora, pero aquí entra en acción el residuo de calor. ¿Qué es el residuo de calor? Pues si nuestra incubadora corta a los 38 grados, cuando llega ahí, el residuo de calor hace que, aunque la resistencia ya no reciba corriente, porque para eso la ha cortado el controlador de temperatura, pues como todavía está con mucha temperatura y en el exterior tenemos 35 grados, pues esos 38 grados después de cortar se pueden convertir casi en 39 grados de temperatura. El residuo de calor a más temperatura exterior puede ser mucho mayor dentro. Por eso, aunque el termostato cortara a 38, se puede llegar a 39 grados de temperatura. Otro tema ha sido la humedad relativa de incubación. Fijaros lo que os digo. Pese a que hemos tenido días de 50 y 54 grados, que tuvimos también un día de pico en el exterior y al sol, a la sombra hemos estado tranquilamente en 42-44 grados. Pero, pese a todo, hemos tenido un 60% de humedad relativa muchos días. Fijaros lo que os digo. 60% de humedad relativa aquí en la habitación donde tenía la incubadora. Pero dentro, con los recipientes de agua que tenía de anteriores incubaciones, que lo tenía todo súper controlado, y dentro, pues no tenía ningún problema para conseguir el 60%, pues cuando me vine a dar cuenta, cuando empecé a realizar manualmente los primeros volteos, pude comprobar que la humedad relativa había veces que estaba en el 80% y alguna que otra vez en el 90%. Pues, ¿qué hice? Rápidamente corregí y empecé a sacar recipientes de agua de la incubadora. Con solo dos, pues rápidamente quité uno, seguía alta, bajaba muy poco, y tuve que quitar el otro para que se quedara en torno al 65%. Prácticamente casi nunca nos había pasado esto, pero claro, estábamos incubando en verano, donde aquí se alternan días de mucho calor a noches que pueden ser fresquitas, ¿no? Y todo lo de fuera, creedme, termina afectando al interior de una manera o de otra. Pues con todo esto nos encontramos que estábamos con estos parámetros de incubación. Prácticamente la mayoría del tiempo con una temperatura máxima de 39 grados y una humedad relativa del 85%. Ya de arranque, de principio, fatal. Pero como teníamos, la verdad, bastante cantidad de huevos dentro y quien nos los cedió para incubarlos, pues tenía mucho empeño en que salieran los pollitos, pues ahí empezamos a rectificar la incubación y a probar cosas sobre la marcha, cosas que ya sabéis que no nos gusta para nada y que recomendamos no hacer. Pues después de tomar cartas en el asunto, conseguimos dejar los parámetros en 38 grados y 60% de humedad relativa. ¿Qué hicimos? Pues retocar el termostato o prácticamente hacer una nueva calibración teniendo en cuenta ese grado de más con el residuo de calor y la humedad relativa la conseguimos sin prácticamente nada de agua en el interior. O sea, estábamos incubando ya sin agua, pero con un medidor de temperatura y humedad dentro porque no se puede dejar nada al azar. Ahora sí, a partir de la primera semana, digamos que tuvimos la situación un poco más controlada. Ya después, para colmo, a mitad de la incubación más o menos, pues había una predicción del tiempo que decía que un fin de semana iban a caer en picado las temperaturas, cosa que no es muy habitual aquí. Una cosa es que refresque la temperatura una noche y otra que las temperaturas cayeran hasta el punto de tener unos 28 grados como máxima y que por la noche hiciera frío, pero frío de verdad. Entonces, con estas condiciones meteorológicas, nos subió un poquito la humedad relativa, pero porque ese residuo de calor que anulamos hizo que la temperatura cayera en el interior de la incubadora, fijaros este dato, a los 35 grados, cosa que no me explico porque el termostato saltaba a los 37 grados. O sea, pues así y todo, con ese frío y ese desbarajuste, cuando me dio por mirar ese fin de semana la temperatura, estaba en 35 grados centígrados. Aún así, repito, por la cantidad de huevos que teníamos, pues decidimos seguir incubando. Mi esperanza era que como al principio la temperatura se nos fue durante unos días, la humedad relativa también, digo, bueno, la humedad relativa nos permite un poco más de margen, pero la temperatura a lo mejor se compensa después en el cómputo total, teniendo en cuenta que los primeros días habíamos tenido una temperatura alta y ahora habíamos estado un par de días con temperaturas bastante bajas. Todo esto, además, que con el trabajo y algunos quehaceres y obligaciones, pues no pudimos estar pendientes del todo a todo lo que estaba ocurriendo. Reaccionábamos tarde y así íbamos sobre la marcha. Pues un día, cuando llegamos a casa, estábamos tranquilos porque ya sabéis que nacen a los 16 días, escuchamos ruidos dentro de la incubadora. La abrimos y a los 14 días, dos días antes, se escuchaban piar pollitos dentro de la incubadora. Nada, nada bueno porque es mucho adelanto y ya sabemos que tanto adelanto por culpa de las temperaturas altas, pues tiene toda la pinta de que no sea nada bueno. Y así fue. Rápidamente salieron algunos pollitos, otros los tuvimos que ayudar porque se quedaron ahí parados y nuestra esperanza era que más adelante, pues en el decimoquinto o cuando les tocara nacer en el día 16, pues hubiera algún que otro nacimiento. Pero no fue así, porque con esos 20 pollitos aproximadamente que nacieron, pues resulta que en el interior 20 pollitos vivos, respirando, bregando y demás, hicieron que los parámetros de incubación dentro de la incubadora se pusieran en alrededor, vamos a ver si pinta el rotulador, se pusieran en alrededor de 40 grados y la humedad relativa la dispararon al 95%, prácticamente en algunos casos el 100%. Cuando nos dimos cuenta de esto, pues pudimos comprobar que había otros huevos picados, de los pollitos empezando a nacer, pero con los antecedentes de incubación que veníamos arrastrando y ya con estos datos de 40 grados de temperatura y 95% de humedad relativa, era prácticamente casi imposible. Por eso, la recomendación de no incubar en verano cuando las temperaturas son tan, tan altas y evidentemente cuando la humedad relativa es tan cambiante, que aunque podamos estar pendientes, pues íbamos a tener que estar rectificando constantemente y eso no es bueno en plena incubación. Por eso, y pese a esta desilusión, pues hemos parado totalmente ya nuestra incubadora, nuestras incubaciones, para no caer en un error que prácticamente casi, casi sabíamos. De todas maneras, nosotros muchas veces hemos incubado en primavera con temperaturas ya altas o a principios de verano, cuando ahí podemos conseguir muchas ventajas. No tenemos el tiempo o los parámetros tan locos y además los pollitos en las criadoras salen muy, pero que muy bien porque ya la temperatura ambiente es muy alta. Solo tenemos que prestar atención especial por las noches, donde podemos tener alguna sorpresa, pero por lo demás el ahorro energético y la probabilidad de que salgan la gran mayoría adelante son muchísimas. Pero jugamos en una línea delgada cuando ya nos encontramos con las temperaturas más altas, el verano ya aquí zumbando de lo lindo y entonces tenemos descontroles como este. Ya digo, nada recomendado y por eso queremos compartir este vídeo hoy con todos vosotros. No sé si he conseguido explicarme bien, he preferido apuntar a la pizarra e ir contando con datos, pues con los parámetros de incubación que hemos tenido, qué es lo que nos ha pasado. Lo importante de esto es saber interpretar cuando algo ha salido mal y poder corregirlo para futuras incubaciones. Y sobre todo, sobre todo, después de ver esto, que veáis que no todo nos sale bien, que cometemos errores, que aunque tengamos conocimiento y tengamos experiencia, siempre hay cosas que nos pueden cambiar, que nos pueden variar. Y esta vez no podemos echarle la culpa a los huevos porque los huevos, después de mirarlos, la verdad es que tenían un alto porcentaje de fertilidad. Estaba todo identificado y si lo hicimos fue porque ya nos trajo un familiar los huevos y por probar. Al final se llevó 20 pollitos, pero un desastre total. Había bastantes docenas de huevos, creo que fueron 7 docenas de huevos, donde en condiciones normales hubiéramos disfrutado de lo lindo como hacemos con otras incubaciones. Pero repito, la conclusión de todo esto es que a nosotros también nos salen cosas mal y esta ha sido una de ellas. Igualmente, la compartimos con todos vosotros aquí, en incubadoras caseras y como siempre, desde Marchena, Sevilla, Andalucía. Intentaremos mejorar para los siguientes vídeos. Un saludo a todos.